Son solo pasos y mirar hacia atrás I am not afraid because I move very fast Take a fly porque estamos corriendo Sintonizando esta alegría aumentando Y haciéndote una revelación Sigue preocupado porque ni siquiera arque Tengo un par de colegas que siempre están de mi parte Fantaseando paso por la carretera y son las mismas partes Estamos en conflicto y solo quieres hacer parte What you want to be? All I need is you Know you wanna take place Know you wanna take place No siendo a la vista está sufriendo en la pista Un apretón de manos pensaba que era lista Sin acompañante es bien elegante Yo no pierdo el tiempo en este instante Desajé más provecho ya que volví en sí Un recuerdo de esos para nunca salir Un poco complicado porque no estoy aquí Take a fly y no quiero salir What you want is me All I need is you I know you wanna take place I know you wanna take place Porque estamos corriendo Sintonizando esta alegría, aumentando y haciéndote una revelación Sigue preocupado porque ni siquiera arde Tengo un par de colegas que siempre están de mi parte Fantaseando paso por la carretera y son las mismas partes Estamos en conflicto y solo quieres hacer parte De verdad que ya no me ando con lo mismo de antes All you want is me All I need is you I know you wanna take flight I know you wanna take flight Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know, let me know I know you wanna take flight I know you wanna take flight Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know, let me know I know you wanna take flight I know you wanna take flight ¡Suscríbete al canal!